Espíritu Santo, bienvenidos a todos los que están escuchando esta transmisión Ahí en tu casa, ahí en tu casa, cuéntanos En el nombre de Dios, en el nombre de Dios Espíritu de Dios, en el nombre de Dios 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Haz lo que quieras hacer Muévete a mí Tu presencia llenando mi ser Muévete a mí Declamate con poder Muévete en mí Te necesito Dios Te necesito en mí Te necesito en mí Estamos aquí en esta reunión especial Ya iniciando, estamos aquí en la tierra avivada de Comanjilla En el nombre de Jesús Aquí en la tierra avivada de Comanjilla Donde Dios va a hacer más y más grandes cosas Aquí hemos salido después de siete meses En el nombre de Jesús Hemos pasado para que este día, el día de hoy Aquí al aire libre Con todas las restricciones y los protocolos de salud Estemos aquí hoy para transmitir en tu casa Donde tú estás en el nombre de Jesús La palabra de Dios en este martes Que es más allá de lo que somos Así que hoy te damos la bienvenida Tú que estás conectado Sé que hay mucha gente que se empieza a conectar Ahorita los saludamos Cinco de la tarde En el nombre de Jesús Y bueno, en el nombre de Jesús Yo quisiera Tenemos gente conectada ¿Podemos ver? ¿Alguna? Ok Paz 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 Techea Susi Saludo ¿Quién? Susi Susi, tú que estás ahora en casa Georgina Urchurto Georgina Urchurto Ella es nueva Te damos la bienvenida Georgina En el nombre de Jesús Te damos la bienvenida aquí Leticia ¿Me escuchan bien? Carvajal Patricia Carvajal Leticia Leticia Carvajal Bienvenidos que aquí estamos como más distancia Cintia Rosales No nos escuchamos Cintia Rosales Bienvenida Cintia Sean bendecidos ahí donde ustedes están Y todo lo que Dios está haciendo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Gracias por este momento Yo quiero leerles esta parte de la palabra Que es el Evangelio de Juan Es San Juan Para lo que algunos conocen El Evangelio de Juan En el capítulo 17 Escuchenme bien Los que están oyendo esta palabra Hoy está el fuego del Espíritu con todo Hay sanidades Hay milagros Hay bendiciones Pero hay una convicción firme De lo que está pasando en este mundo Tiene que haber una convicción firme De lo que está pasando en esta nación Este no es un tiempo Donde tú que estás conectado Puedes decir Yo creo en Dios Es yo le creo a Dios Y soy obediente a Dios Y entiendo esa diferencia No estamos en un tiempo Donde Dios solo es una parte de mi vida Donde solo es un espacio de mi vida Donde yo acomodo a Dios a mi vida Si no es un espacio Donde mi vida Se acomoda a la vida de Dios Como te hemos enseñado Ahí que estás conectado Más allá de lo que eres Por eso hay que seguir orando Clamando Esta nación Tu casa Tu familia lo necesita La lucha contra lo que sucede En lo espiritual En las tinieblas Es grande Es grande En el nombre de Jesús Pero también es grande La victoria También es grande Los milagros También es grande La bendición Porque nuestro Dios Es más grande Que cualquier cosa Que pudiéramos imaginar Y escucha esto Es Jesús Esto es Jesús Está Jesús Dando una instrucción El capítulo 17 Se llama Jesús ora Por sus discípulos Y lo que va a caer Hoy a tu corazón Es impresionante Es impresionante Donde tú estás Va a hacer click De una manera espiritual Wow Sabes Teníamos mucho tiempo Mi esposa Y yo La iglesia Yo moría de ganas De empezar a hacer Estas transmisiones Con lo que Dios Está haciendo Y seguir preparando Al ejército de Dios Así que tú Que estás en casa Yo soy del ejército De Dios Yo soy del ejército De Dios Y vamos con todo En el nombre de Jesús Capítulo 17 Verso 1 Estas cosas Habló Jesús Levantando los ojos Al cielo Si eso ya no lo creemos No puedo seguir Leyendo lo que sigue Tú que estás conectado Esto no lo habló El vecino No lo habló Un político Lo habló Jesucristo El hijo de Dios Estas cosas Habló Jesús Levantando sus ojos Al cielo Levantó sus ojos Al cielo Una señal Celestial Y dijo Padre La hora Ha llegado Me encanta Padre La hora Ha llegado La hora Ha llegado Mira Quiero Quiero que quede claro Este ejemplo Muy sencillo En el espíritu Los que se han casado Lo pueden Lo van a entender Muy bien Cuando Llega El punto De la boda Y estamos cerca De la boda Y la gente Planea la boda Pero cuando Ya está la gente Ahí En el altar O en la misa Y se oye El taratatán No es Star Wars ¿Verdad? ¿Cómo va la marcha Anuncial? Este bueno La marcha anuncial ¿No? Este Se oye la marcha Anuncial Eso Eso Ahí está La marcha anuncial Cuando se oye La marcha anuncial El novio Sabe que la hora Ha llegado O sea Es ya Todos los trámites Todo lo que se tenía Que hacer Ya se hizo Y entonces Ahí Ahí en esa instancia Hay un punto De que dices La hora ha llegado Llegó la hora De que O me animo O no me animo Y la novia lo sabe Cuando tú Obtienes un primer trabajo Y llega tu primer día De trabajo Y dices Ay La hora ha llegado ¿No? Cuando estás en la escuela Y llegó la hora De tu examen final Porque te vas a graduar Y estás acabando Tu carrera Y dices Señor La hora ha llegado Es la hora Quiero que baje a su corazón Tú que estás conectado ¿A qué nos referimos con eso? Jesús está diciendo No es mañana No es en tu planeación ya Es la hora Ha llegado Esto es súper importante En la fe La hora ha llegado Estamos en un tiempo Donde la hora Ha llegado No es un tiempo Donde A ver qué sucede La hora ha llegado Y Jesús dice Por lo tanto La hora ha llegado Dice Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Y en el primer verso En este primer verso Hay un clic impresionante Dice la palabra Estas cosas Habló Jesús Al cielo Diciendo La hora ha llegado Y luego habla En tercera persona Y luego le dice Él pudo haber dicho Él es Jesús Pues Señor Yo te glorifico No Dijo Para que Dice Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Él es el hijo Pero dijo Para que tu hijo Te glorifique a ti Está pasando La autoridad De la oración Alguien más Y ahorita van a ver Qué impresionante Es esta revelación Tú que estás conectado Más allá de lo que somos Esto va a impactar Tu vida Dice Hijo Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Como le has dado Potestad Sobre toda carne Para que dé vida Eterna A todos Los que le diste Voy a volverlo a repetir Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Como le has dado Toda potestad Por qué no dice Me has dado Toda potestad Por qué no dice Me has dado Toda potestad Dice Como le has dado Sigue hablando En tercera persona Sobre toda carne Para que dé vida Eterna A los que le diste Tú que estás conectado Ahí en tu casa Grítalo bien fuerte Levanta tu mano Y dice Señor yo declaro Mi vida eterna Yo declaro Mi vida eterna Yo sé que yo soy De los que tiene Vida eterna Yo no soy De aquellos Que andan fluctuando Yo no soy De aquellos Que van a andar A la mitad Yo soy De los que creen Que hay vida eterna En Cristo Jesús En el nombre de Jesús Y por eso Estamos conectados Porque sabemos Que hay vida eterna En Cristo Y esto es impresionante Entonces dice Y esta Verso 3 Y esta es la vida eterna Que tú conozcas Que te conozcan A ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Tercer verso Tercer verso Que te conozcan A ti Y pudo haber dicho Que me conozcan A mí No dijo eso No dijo eso Tú que estás conectado No dijo eso No dijo que te conozcan A ti Dijo Señor Que conozcan al Padre Y conozcan al Hijo Tal vez tú que estás conectado Ya vas intuyendo Quien está hablando ahí Quien tomó la vida de Jesús Quien se vistió de Jesús En ese momento Quien está orando Por sus discípulos Yo les puedo dar una pista El que lo está haciendo Es mi amigo De hecho es mío De hecho es mío Yo no sé si tú Estás conectado Paz Paz Yo sé que tú siempre Me lo quieres arrebatar Pero es mío Monkey Rocky Monkey Rocky Tú también siempre Dices es mío El que está ahí hablando Es el Espíritu de Dios Esto es maravilloso Porque el Espíritu de Dios Es el que está diciendo Estas cosas habló Jesús Y toma el Espíritu Santo a Jesús Toma el Espíritu de Dios a Jesús Y le dice claramente Está diciendo Yo oro Para que haya una gloria En la gente Que está en Dios Y haya esa gloria Para que glorifiquemos a Dios Para que esa gloria Glorifique a Dios Para que esa gloria Vaya de victoria en victoria Y de poder en poder No es para tu gloria Es para la gloria del Señor Y aquí es donde Termina siendo un clic maravilloso Porque llevamos Exactamente Yo les había dicho El domingo pasado Llevamos 87 transmisiones En línea De este estilo Más Las Aviva Pijamas Más Las especiales Más las 170 Ya De Aviva México En la mañana Más Las casi 100 De Guadalajara Más Hay una Un caminar impresionante Un trabajo impresionante Para que Para tener más seguidores Te lo hemos dicho Una y otra vez En cada oración En la mañana En la tarde No Para que la gente Reciba más bendición Por eso Compartes la palabra Por eso le puedes Dar clic ahí Por eso Pones tus oraciones Por eso En tus redes sociales Las usas para cosas diferentes Que no sea nada más Para lo malo Sino para bendecir a otros Y eso es para que se glorifique El Señor En la obra Que haces tú Esto es impresionante Que se glorifique El Señor En la obra Que haces tú Te lo voy a volver A leer Y ahora Imagínatelo claramente Jesús está Físicamente ahí Orando Pero es el Espíritu de Dios El que está tomando A Jesús Para orar al Padre Por eso habla En tercera persona El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y si nunca habías visto esto Tal vez nunca lo habías oído Tal vez nunca lo habías oído Pero Jesús Es tomado Por el Espíritu Santo Y está clamando en esto Y esto me encanta Una vez más Que te glorifique Como le has dado potestad Sobre toda carne Potestad ¿Saben lo que significa potestad? Significa autoridad Sobre autoridad La autoridad mayor La autoridad mayor ¿Quién es la autoridad mayor? Jesucristo No es No es Las cosas malas No es La mentira No son las cosas En esta nación El que quiera Abra sus oídos Esa mentira De miseria Esa mentira Que se Que se pone En esta nación De que con un par de zapatos Es suficiente Para tu vida Oh no Rechaza eso Eso no tiene nada que ver Con glorificar a Dios ¿En dónde está la gloria de Dios? En eso ¿En dónde está la gloria de Dios? Cuando se miente ¿En dónde está la gloria de Dios? Cuando en las familias O en las cosas No se pone a Dios al centro Sino se pone el pecado La maldad La mentira El engaño Y todas aquellas cosas Que están levantándose En hechicería En brujería ¿En dónde está la gloria de Dios? Por eso esta oración Es tan importante Para ti que estás conectado Para ti que conoces Al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Está orando Está enseñando a orar Por la gente Que está metida en Dios Por la gente Que está metida En la presencia Del Espíritu Santo Por aquellos Que están dispuestos Dime ¿Acaso glorifica a Dios Estar quejándose Estar en la depre Estar en el pecado? No Tú que estás conectado Wow Qué fuego ¿Verdad? Qué diferente es estar fuera Que en casa Dicen aquí Afuera El pastor grita un poco más Ahí Tú que Estás en línea Es la oración Del Espíritu Es la oración Del poder Es ser más allá De lo que somos Es ir Y predicar El Evangelio Como está orando El Espíritu Con la potestad Sobre toda carne Por eso tú y yo Podemos reprender hoy Con toda autoridad Con todo poder En el nombre de Jesús Las tinieblas Sobre esta nación Las tinieblas Sobre esta ciudad Las tinieblas Sobre este estado Oh yo sé Que está súper difícil La violencia Que está súper difícil En lo natural Las muertes Pero en el nombre De Jesús Hay una potestad Mayor Que va a reinar Y que va a terminar Teniendo esa victoria Completamente Y por eso Hoy oramos Y declaramos La potestad De Jesucristo Para la gloria De Jesucristo No para mi gloria Sino para la gloria Del Señor Y tú que estás conectado Hoy tiene que haber Ese fuego en ti Hoy tienes que aprender A seguir haciendo Hoy tienes que aprender A seguir poniéndote Las pilas Porque lo que sigue No es queja Dios no está buscando A los que se quejan A los que murmuran Está buscando A los que están dispuestos A ordenarse en Dios Wow Ordenarse en Dios Si algo han aprendido En esta visión Es fe Es obediencia Y es al Espíritu Santo De Dios Que es mío Que es mío Una vez más Y dice Algunos me lo quieren robar Pero están equivocados Dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien me has enviado Verso 4 Yo te he glorificado En la tierra Está hablando el Espíritu Yo he acabado la obra Que me diste Que hiciese ¿Escucharon? Cuando pensamos en Jesús Diríamos Jesús ya acabó la obra Aquí Jesús no ha ido a la cruz Porque el Espíritu Está diciendo Yo ya acabé Yo como el Espíritu Tomando a Jesús He acabado la obra Que me pusiste Que hiciese Porque Dios no tiene tiempo El Espíritu Santo Es extraordinario Es el Espíritu mismo de Dios En la vida física De Jesucristo En ese momento Y dice Ahora pues Padre Di tú que estás conectado Dilo conmigo Ahora pues Padre Gloríficame A tu lado A tu lado Gloríficame A tu lado Que increíble Es tener esa visión De Dios Pero todavía Esto está más cañón Gloríficame A tu lado Y vean lo que dice El verso 5 Con la gloria Que tuve contigo Antes de que el mundo fuese Escuchen bien Con la gloria Que tuve contigo Antes de que el mundo fuese Génesis Para todos los que Estoy en Juan Génesis Ahí voy Hoy me traje la Biblia grande Ahí voy Porque la otra No tiene Génesis Se desojó Ya la conocen Los que conocen mi Biblia Ahí Estoy en Juan Está hablando el Espíritu Con Jesús Orando Dice Gloríficame a tu lado Con aquella gloria Para que no quede duda alguna Que tuve contigo Antes de que el mundo fuese Para que sepan Que es el Espíritu Santo Génesis Capítulo 1 Verso 2 Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Todo el Verso 2 Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Escucharon Así era el principio Las tinieblas Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Cuando Dios Decía Y dijo Hágase la luz El Espíritu Estaba ahí Cuando Dios Decía Haz a Ponchito El Espíritu Estaba ahí Pero el Espíritu Que está hablando El Espíritu Santo Que está hablando A través de Jesús Está diciendo Señor Así como al principio Cuando no había nada Y sólo estaba el Espíritu En la faz De la tierra Así viene tu gloria Porque había tinieblas Pero la gloria del Señor Se movía Y hacía cosas Extraordinarias Yo quiero decirte Tú que estás conectado No te vendas la idea Que el Espíritu de Dios Ya se dejó de mover O que el Espíritu de Dios Se tiene que mover De otra manera El Espíritu de Dios Se tiene que mover Y se moverá Y se seguirá moviendo Y seguirá hacia adelante A todos Con todos aquellos Que caminan En la bendición Del Señor En el nombre de Jesús Amén Esa es la diferencia Que el Espíritu Santo Está ahí Yo creo Y digo Espíritu Santo Tú te vas a mover hoy Te vas a mover mañana Y cada cosa que hagas Es para glorificar a Dios A través de mi vida Y de la vida de otros Que impresionante Espíritu Santo Iglesia Ahora que empiezan a salir Salgamos Con el Espíritu Santo Salgamos Para hacer maravillas Y milagros Salgamos Para orar Lo que está Lo que está diciendo La palabra Salgamos Para declararlo Salgamos Para decir Señor Tu gloria Venga en esta tarde Y en lo natural Se mueva Y se refleje Como ganamos La batalla A las tinieblas Como le ganamos La batalla A esas actitudes Como le ganamos La batalla A eso que está pasando Ahora en nuestra vida Que nos está haciendo Razonar Y que empieza a pelearse Con la fe Y digo Dios El Espíritu Santo Está diciendo Señor Que la gloria Que tuve contigo Venga A cada uno de ustedes Juan 17 Jesús ora Por sus discípulos Creo que Parte de lo que El Espíritu Me ha dicho Debe decir Jesús ora A través del Espíritu Santo Por sus discípulos Por Ana Por Chispa Por Monquirronqui Por Paz Por Susi Por Almita Por Almita Por Georgina 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 Por Cintia Por Cintia Por Leti Por Ari Por Vero Por cada persona Que está ahí Por Xochitl El Espíritu de Dios Se mueva Por eso La religiosidad Nos estorba Por eso La división Por eso El diablo Se quiere mover En mentiras En engaños Porque entonces No se glorifica a Dios ¿Dónde está la gloria De Dios En el engaño? ¿Dónde está la gloria De Dios En la religiosidad? ¿Dónde? Cuando la gloria De Dios Viene A través del Espíritu Santo En tu vida Para manifestar Sus milagros Y maravillas Están enfermos Hoy Hemos orado Tanto Durante Esas 87 reuniones Se ha orado Tú que estás conectado Y que tienes Peticiones Que nos estás poniendo Ahí Y que se están orando Aunque no estemos Transmitiendo En vivo Hoy declaro Que la gloria De Dios Es para manifestar Sus milagros Y maravillas Y glorificarle a Él Por eso Hoy Isabela Yo oro Y me uno Con los que están Conectados Y declaro Vida en tu cuerpo Declaro Vida A tu edad Declaro Largura de días Y felicidad En el nombre De Jesús Y la gloria Sea para el Señor Hoy declaro Que se levanta Tu cuerpo Susi En bendición Y en salud Cada día más Y más Para la gloria Del Señor Y para cada necesidad Ahí Georgina Uruchurto Ahí Yo declaro Que el Espíritu De Dios Se vuelve Tu mejor amigo El de tu casa El de tu casa En el nombre De Jesús Y te lleva A niveles Extraordinarios Que no has conocido En el nombre De Jesús Hoy declaro Que cada persona Que está enferma De COVID Reprendemos Esa enfermedad Cancelamos El COVID Se seca Se seca en el nombre Hace unos días Hace unos días Levantábamos A los jóvenes Esa hora Orar Fue impresionante Me encantó Porque hoy Oíamos testimonios Hoy oíamos testimonios Y a gloria a Dios Gloria a Dios Satanás sufre Diablo sufre No vamos a permitir Que vengas y arrebates Lo que Dios Está bendiciendo En el nombre De Jesús Es nuestro tiempo Es el tiempo Del Señor Es tiempo De nosotros Es tiempo De ir Hacia adelante Y están las tinieblas Y está el mal Y está todo lo que está Nosotros nos levantamos Iglesia despierta Ejército de Dios Despierte Sigan adorando Sigan orando Sigan conectándose Sigan yendo adelante Sigan siendo obedientes En todo lo que Dios Ha dado En el nombre De Jesús Y verán Una gloria mayor Como dice aquí Yo me encanta Cuando el Espíritu Santo Toma Porque el Espíritu Santo Te puede tomar Ahí donde tú estás hoy Y puedes empezar a orar Hoy en la noche Mañana en la madrugada En el día Cuando te conectes Y empieces a orar Y digas Señor Que la gloria Que la gloria Que has dado a mi vida Se manifieste a través De la vida de Jesucristo Para que sea tu gloria Que tu gloria Se derrame hoy Más que nunca Que se levante Ese ejército de Dios En el nombre de Jesús En mi vida Esa fe Esa esperanza Ese ánimo Sobre toda carne Sobre tú que estás ahí Tú que estás ahí 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 Sobre toda carne Sobre toda carne Así que tenemos Glorificate Hoy cancelo Así que sigo profetizando Octubre Noviembre Diciembre Más y más Gloria del Señor En el nombre de Jesús Amén Wow Sí Señor Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga A los que están conectados Nos vemos Nos vemos Nos vemos pronto A Iglesia de la Viva León pendientes A sus mensajes Que Dios les bendiga Más y más Más y más Si tú lo dices No creo Si tú lo dices No haré Si tú lo No haré